¿A quién no le gustaría tener su propia fábrica de noobs en Roblox? Porque hoy chicos, vamos a crear nuestra propia fábrica de noobs Y acá a la derecha, como ven, tengo a mi mayor noob No, no es Katy Katy, si estás viendo esto, por favor, no te enojes Sino que tenemos el noob acá abajo Hola Katy, ¿qué tal? ¿Te puedo vender un noob? ¡Oh, MG! ¿Qué le gustan los noobs a Katy? ¡Te vas a vender a vos mismo! Katy, ¿qué tal vas a ver conmigo? ¿Por qué siempre me decís noob que te voy a meter la cabeza para adentro, eh? No hay que llegar a esos extremos, Erzo ¿Pero vos te pensás que me podés decir noob y salir con vida de esto? No, no podés, Katy ¡Le escupe en la cara! Katy, por favor, ¡le escupe también! ¡Eh, que me escupís! ¡Le vuelvo a escupir en la cara! ¡Ja, pum, pum, pum! ¡Le escupe más fuerte! ¿Sabés qué, Katy? No vamos a llegar a nada con esto ¿Sabés qué? Me voy a ir a construir mi propia fábrica de noobs Y va a ser mejor que todos Si vamos de este lado tenemos el Basic Conveyor Y como ven, usé un montón de códigos y tengo casi medio millón ¡Oh, gratis! ¿Hacer la cabeza? ¡Tumó! ¡Que hay comisión de noobs ahí! ¡Chau, feo! ¿Qué me decís, feo? ¡No te quiero ver nunca más en mi vida, Katy! ¡Te vas! ¡Y no vuelvas, eh! ¡Que no vuelvas! ¡Te estoy diciendo! Se fue, Katy ¡Me dejó solito! ¡Dale, Katy, volvé! ¡No, no la necesitamos, Erso! ¡No la necesitamos! Si tenemos la cabeza de los noobs ¿Por qué son cuadradas? Acá tenemos el brazo derecho Este es el... La pierna izquierda Bueno, va a ser un poco raro mi noob, ¿no? Un brazo derecho y una brazo izquierdo Va a ser un poco... Manquito nuestro noob Ahí está, muy bien Tenemos las partes Y las otras partes del cuerpo ¡Ah! Acá, gratis otra vez Sí, me gusta lo gratis ¿Y acá qué tenemos? ¡El torso! ¡Claro! Me olvidé que le faltaba el torso Si no, no va a tener corazón Pobrecito ¡Hola! Soy la máquina de hacer noobs ¡Denme dinero! ¿Y acá están los noobs? ¿Qué está haciendo? Dale Pero yo quería ver Cómo se armaba el noob Ahora vamos a poner la puerta Porque solamente Nos van a venir a robar Si no ¡Que podemos comprar figuritas! ¿La podemos tener a Katy acá? ¡Hola, Katy! Te volviste azul Eso es porque sos un minion No, minion no Un pitufo Ahora sí Otra figurita ¡Ahí está el minion de Katy! Ah, podemos poner todas figuritas A ver cuántas figuritas de noobs tenemos acá Ok, hay que comprar una por una ¡Un cabezón! ¡Hay un cabezón ahí! Y tenemos otro diciendo hola ¡Una serpiente! ¿Qué tiene una serpiente? Este es Woody ¡Hay una serpiente en mi bota! Bueno, no está en la bota Pero casi A ver, vamos a seguir poniendo Las figuritas Perfecto ¿Cuántas figuritas tiene esto? No sé ni cuánto dinero Me estoy gastando en figuritas Nada más, eh Espero que no aparezca yo ¡No! ¡Mirá la cabeza de ese noob gigante! ¡Mirá la cabeza de ese noob! ¡Tomá! ¿Y este está feliz? Me gusta que esté feliz Ayer nos está marcando uno Que con un signo Me imagino que ese es importante Para comprar Compramos las paredes ¿Esto qué es? No sé, yo voy comprando Creo que estamos comprando Pared por pared ¡Otro conveyor! ¡Sí! ¡Es gratis! ¿Pero qué conveyor gigante? ¿De pierna? ¿Este es de brazo? ¿Este de qué es? ¿El torso? No ¡¿Cuál horno?! ¿Pero por qué estamos metiendo A los noobs en el horno? ¿Salen diferentes de acá? ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá cómo va la pata! ¡Mirá cómo va la pata! ¡Estamos cocinando patas! Vamos a vender comida también Uy, esto que era No lo leí Agarra con los bracitos Pero sale todo igual De ahí adentro ¡No se ha alarmado el noob! ¡Pintador de brazos! ¡Ah! Ok Salía a color verde Poquito Y después acá se ponen amarillo ¡Eh! Este va a ser un brazo Este va a ser otro Este va a ser una pata Otra pata Y así, ¿no? Me parece que lo tenemos que hacer De a poquito ¡Que por fin tenemos cabezas redondas! ¡Que antes eran todas cuadradas! ¡Bien! Y acá hice las otras patas Lo que estoy viendo Hay una forma de ir más rápido No me gusta ir tan lento ¡149 Robux! ¡A quién no le gusta gastar Robux, chicos! Código CERS En la tienda de Roblox Cuando compren Robux O Roblox Premium Lo compramos Y ahora me imagino que pueden... ¡Oh! ¡Mirá cómo corre Cerso! ¡Que está haciendo ejercicio Cerso! ¡Más rápido Cerso! ¡Más rápido Cerso! Se quedó retrabado Voló un torso Voló un torso Mejor no vamos a jugar más cerca de las partes de los noobs Pero no le faltan partes ¿Dónde se arman estos noobs? Tendríamos que ir... ¡Ah! ¡Que caen en el camión! ¡Que caen adentro del camión! ¡Ey! No siento que estoy corriendo más rápido ¡Dale! ¡Me estafaron! ¡Me volvieron a estafar! ¡En serio! ¿Por qué no corro rápido? ¡No! ¡Que señor! ¡Llegó el señor cara de bolsa! ¡Hola señor cara de bolsa! No quiere que le dé una... ¡Me saluda! No quiere que le dé una cabeza de noob Así se puede sacar la bolsa Pobrecito No tiene cabeza Y aparte la bolsa de noob La cabeza de noob Digo le va a quedar bastante bien ¿Por qué está tocando la guitarra? Venga señor noob Que le vamos a dar una cabeza ¡Una estatua de oro de noob! Eso le va a quedar bien a Diver Así se puede sacar la bolsa de la cabeza ¡Oh! ¿Qué? ¿What? ¿Podemos ir a una cueva? ¿Podemos ir a una cueva? ¿En serio? Yo creo que primero voy a terminar igual el edificio este Y después vamos a la cueva Mira a ver como que los noob... ¡Ah! ¡Que los noob caen adentro de la bolsita! A ver como come ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Y la escupe al noob! Eso es buenísimo Es muy bueno ¿Por qué? ¡Que me pintaron todas las paredes de mi tienda! ¡Dale! Eso no vale Creo que ya terminamos todo lo de adentro A ver Diver Vení para acá señor Cabeza de bolsa Venga que me va a acompañar hasta la cueva ¿Viene? Pero venga para acá señor Que le vamos a conseguir una cabeza Lo único que sabe es saludar a este señor No hace nada más que saludar Madre mía Me parece que ni siquiera cerebro tiene Vamos a tener que conseguirle una cabeza y un cerebro ¡Que podemos ir al Ártico! ¿Y esto? ¡Oh! ¿Esto es un teleport? Tengo miedo a donde me vaya ¡Me va a llevar ahí! ¿Toma? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Que me teletransporto a otro lugar! Ok ¿Dónde estamos? Ok Tenemos un nuevo lugar ¿Vamos a hacer una fábrica de nubes en la luna? ¡Expande tus negocios e industrias! ¡Toma! ¡Te podemos hacer un taladro de nub! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta un montón! A ver ¿Podemos comprar la señal? ¿Y esto? Laboratorio de ciencia y minas ¡Uy! ¡Pero es gigante esto! ¿Cuánto podemos construir? Creo que esta debe ser la mina ¿No? ¿Podemos construir la mina? ¡Ah no! Tenemos una cabañita Y claro No teníamos donde dormir No vamos a dormir en la fábrica Eh Yo no sé si está muy bien que Al lado de mi cama Estén haciendo experimentos ¿Eh? Pero como yo no soy científico Mejor no opino Acá tenemos Más cositas de decoración ¿Y dónde está el taladro gigante? Yo quiero hacer mi taladro gigante Estará por este Al lado de las minas Para este lado ¡Oh! Allá tiene que estar el taladro Vamos a poder tener Nuestro propio taladro de nubes A ver Señor taladro por favor ¿Y esto? ¿Otra cabaña? Ah claro La otra era los científicos Que ellos se queden ahí Con sus experimentos Y que explotan Si llegan a explotar Que exploten solos Yo me quedo acá solito Mejor ¡Otro científico más! ¡Pero dale! Que no me dejan mimir Tranquilo ¿Cómo me voy a hacer millonario Vendiendo nubes Si tengo a los científicos Haciéndome mal? Hola señor de la bolsa Llegó un poco tarde No sé Me parece que el humo De los experimentos Le hizo mal al señor de la bolsa Y lo mató ¡No! Que no puedo pagarle a alguien muerto Por favor No me denuncie Yo no hice nada Ustedes no vieron nada No van a decir Lo de los comentarios No van a decir Celso es tu culpa En los comentarios Porque no fue mi culpa Nadie le dijo Que se acercara A los experimentos peligrosos Oh mira Podemos acampar y todo ¿Pero dónde está la mina? Oh acá está la mina ¿no? Por ahí podemos entrar Tenemos una mira Cabezas de nubes Y tenemos un minero ¿Qué sabemos de dónde salen Los nubes de Roblox? Salen de la mina De ahí sacamos la cabeza Seguramente por acá va a haber Uno de brazos Sí, acá tenemos la de brazos Vamos a contratar trabajadores Para que saquen los bracitos De los nubes de adentro Ahí por favor Comprate ¿Por qué no se...? ¡Me quedé sin dinero! ¡Que me gasté medio millón ya! ¡Pero que la fábrica de Cati Ni techo tiene todavía! ¡Cati! Yo ya tengo hasta mis propias minas ¿De dónde te estás robando las partes vos eh? Me estás robando las partes de los nubes a mí Seguramente porque no tenés minas ¿Pero qué fábrica tan fea? ¿Le podemos robar dinero? A ver ¡Oh! ¡Hola Celso! ¡Hola Cati! ¡No miras hacia la máquina! ¡No estoy robando nada eh! ¡Me cansaste de tu mercancía barata! ¡Qué barata! ¡Si mis nubes son mejores que los tuyos! Y viniste a la mía que es re cara y de primera ¿Qué se cree? ¿Qué se cree que está haciendo? Lástima que no le puedo robar dinero ¡Shh! ¡Que no se dé cuenta! Me parece que Cati no se dio cuenta que le estoy robando ¡Oh! ¡Hola Cati! ¿Querés que te venda algo? Me está mirando con una cara demasiado contenta Cati Creo que le gusta que esté acá ¡Oh! ¡Se enojó! ¡Que se enojó Cati! ¡Adiós Cati! ¡Hasta nunca! ¡Me llevé todo tu dinero! ¡Adiós! ¡Voy a llamar a la policía! Dice ¡No Cati no! ¡Adiós! ¡Voy a mi fábrica que es mejor que tu sucia fábrica! ¡No! ¡Que me persigue Cati ahora! ¡Es peor que Chucky! ¡Si la miran a Cati! ¡Si la miran a Cati hacia lejos ¡Para no mi dinero! ¡No mi conejo pepito no! ¡Salí de acá impostora! ¡Salí de acá! ¡No podés tocar mi dinero! Voy a llamar a la policía a Katy Le roba la plata ¿Qué plata? Si la tengo toda yo en mi bolsillo No me robaste nada de plata ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir a las miras Creo que con esto ya puedo comprar algo, ¿no? ¡Wow! Pero esto es larguísimo Otro minero La casa de los mineros La segunda casa de los mineros Me van a dejar pobre Hay un tercer minero encima acá Y otro minero más Espero que me dé mucho dinero ese señor Porque si no, acá le ponemos un fueguito Para que se mantengan calentitos Unos arbolitos para que se prendan fuego Y se mueran todos los mineros Es que no sé para qué poner árboles cerca Oh, tenemos que hacer casa por casa ¿En serio? Puede que sí o puede que no Me haya gastado Robux en conseguir un millón de dinero Pero ahora por lo menos podemos comprar Al último minero Tenemos cabezas Nos faltan un montón de cosas ¡Oh! Una escalera al cielo ¿Y esto? ¿Qué estamos construyendo acá arriba? Pará, tomá ¿Y esto? ¡Oh! Mirá Va a ser parte de la fábrica, ¿verdad? ¡Ah! Mirá Más depósitos Las patas Tenemos que encontrar El torso todavía ¡Ah! ¡Acá ya está! ¡Ah! ¡Tenemos nuestra propia mina! ¡Tenemos a nuestro minador! ¡A nuestro minero! ¡A nuestro taladro! ¡Sacando las patas de adentro! ¿Serán fósiles? ¿Serán fósiles de Noobjack Están adentro de la piedra? No lo había pensado ¡Uh! Mirá cómo sigue esto Mirá cómo sigue esto Y ahora seguramente podamos comprar El taladro de las patas, ¿verdad? Sí, ok Y ahí está entonces El cuerpo, la pata ¿Y ahora qué nos falta comprar? Ya compramos la cabeza ¡Oh! Mirá Unos cositos de navidad Hola ¿Por qué le falta la nariz? ¡Que un Noob le mordió la nariz! ¡Le robó la zanahoria de la cara! ¡Pobrecito! Y esto, otra cabaña más ¿Esto va a ser mi cabaña por fin? ¡Por fin voy a tener una casa! Voy a tener que dormir en el piso frío ¡Otra vez el señor caro de bolsa! ¡Pero señor, no bailen el mor... ¡Hola! ¿Vos sos Cerso? ¿El YouTube? ¡No! Yo soy Cerso el minero Y lo que me encargo es de ponerle cabeza a Noobs como vos Así que por favor, ¿me dejas trabajar? Me doy tus videos desde 1900 ¡Pero cua...! ¡Ah! ¡Que me quede trabado! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame señor cabeza de bolsa! ¡Que me quede trabado adentro! ¿Cómo salgo de acá? ¡Que soy parte de los Noobs ahora! ¡Por fin voy a poder construir el taladro más grande de los mundos! ¡Do Roblox! ¡Y hacer el Noob supremo! ¿Ahí? ¿Dónde está el taladro? ¿Por qué me falta el taladro? ¡No me lo robó! ¡Ay! ¡Oh, esto! ¡Mirá! ¡Y que sacamos Noobs enteros desde acá! ¡Eh! ¡No! ¡Diver! ¡No! ¡Diver! ¡No te metas ahí! ¡Señor cara de bolsa! ¡Cuidado que ahí puede hacerle mal el taladro! ¡Que después me van a denunciar a mí! ¿Y ahora? ¡No tenemos! ¡No! ¡Que explotan mil pedacitos! ¡Pero que si estuviese puerto ahí así me quedaba con tus partes! ¡Señor cara de la bolsa! ¡Buah! ¡Miren cómo avanzó mi fábrica la cantidad de cosas que tenemos! ¡Y me parece que de acá ya compramos todo! ¿Nos quedará nada más que comprar el Noob dorado? ¡Lo único que nos queda para demostrar que nuestra fábrica es la mejor mundo de Roblox! ¡Es comprar el Noob dorado! ¡Tumó! ¡Y terminamos con el Tycoon! Así que chicos hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado un montón un montón Si les gustó recuerden dejar muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!